Hola Rolando, ¿cómo estás? Estoy grabando este video porque quiero agradecerte de manera especial que hayas aparecido en mi vida, en este mundo de internet y más allá que te lo había comentado, quiero que quede acá plasmado que desde el día que yo te conocí personalmente en el evento Latinos en Vivo que se realizó acá en Buenos Aires realmente pude descubrir que sos una persona muy generosa, muy humilde un experto realmente en esto de vender en internet, de marketing esto de demostrarse, desarrollar todas estas herramientas para poder lograr lo que uno desea y a partir de ese momento, hasta ahora, he podido corroborar que realmente sos una persona que sabes muchísimo que compartís todos esos conocimientos, realmente tuviste mucha paciencia conmigo me has ayudado mucho y gracias por haber aparecido en mi vida te deseo todo el éxito porque te lo mereces, porque sos una gran persona y bueno, seguimos en contacto, así que te voy a seguir agradeciendo porque seguramente vamos a seguir ayudando porque esa es tu naturaleza así que, bueno, gracias, gracias por todo, gracias por estar y gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video